Bueno amiga, ¿qué te parece si vamos a ver un video del grupo Los Sacras? Luego más adelante iremos mencionando un poquito más de su trayectoria, de qué es lo que hace en el grupo. ¿Quieres verlo? Vamos a verlo. Y como zapateamos en Guayua con la comparsa Los Sacras, San Salvador. A mí me llaman borracho, porque tomo mis tragos de vez en cuando. A mí me llaman borracho, porque tomo mis tragos de vez en cuando. Enamorado dicen que estoy, porque me gustan las mamacitas de vez en cuando. Enamorado dicen que estoy, porque me gustan las mamacitas de vez en cuando. Y si borracho yo fuese, borracho, borracho estaría todos los días. Y si borracho yo fuese, borracho, borracho estaría todos los días. Si enamorado yo fuese, nunca por nunca te olvidaría de vez en cuando. Si enamorado yo fuese, nunca por nunca te olvidaría de vez en cuando. Borracho, 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 borracho. A mamachaspaña, el hispán y toda la familia Castillo. A mí me llaman borracho, porque tomo mis tragos de vez en cuando. De vez en cuando, a mi me llaman borracho Porque tomo mis tragos, de vez en cuando Enamorado dicen que estoy, porque me gustan las mamacitas De vez en cuando, enamorado dicen que estoy Porque me gustan las mamacitas, de vez en cuando En la vida y en la muerte, amparame trago fuerte De vez en cuando, enamorado dicen que estoy Porque me gustan las mamacitas, de vez en cuando Enamorado dicen que estoy, porque me gustan las mamacitas De vez en cuando ¡Johan y Valerio, los ajos! ¡Horos! Música ¡Muyo, muyo, rispa! ¡Jabrancito a concha! Música ¡Te cantan los Zajras! ¡Amaba Caspaya! ¡Eso! Música Música Aguila negra préstame tus alas para seguir a mi palomita Ella se fue dejándome solo sin que le diera ningún motivo Sin que le diera ningún motivo Cruzando montes se fue volando y en esa jaula se halla prisionera Entonces si debo rescatarla aunque me cueste vida y corazón Aunque me cueste vida y corazón Música ¿Por qué me dejaste tan solo, palomita mía? Música Adiós juventud, vida pasajera Adiós juventud, vida pasajera De tanto florecer De tanto florecer Te vas marchitando Quieres de poder y olvidarte no Quieres de poder y olvidarte no Cuál será el cariño que yo te tuve Cuál será el cariño que yo te tuve Música Momentos inolvidables no volverán los Zajras Música Entre licor y licor Entre licor y licor Producía tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre licor y licor Producía tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te da Ahora si que te parece si vamos a recordarles a nuestros amigos Que entren a la página de Facebook De Perú Andino Ahí podrán ver pues todos los especiales Los musicales De los grupos que estamos poniendo Y también mandar sus saluditos O también no se olviden de regalarnos su like Así es amiga También queremos agradecer a Estudio Mágico Que es de productora Gracias a quien nosotros llegamos a sus hogares Y podemos compartir con ustedes Un poco de música, de cultura Y hacer más tradiciones acerca de nuestra hermosa tierra ¿Te parece si nos vamos a un pequeño corte Y regresamos con Perú Andino? Música 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 Música